Muy bien, y si aún no le ha quedado muy claro, no se preocupe porque hoy, en miércoles, vamos a desarrollar nuestro bloque de todos los martes. Recuerda que a partir de la próxima semana, ya lo sabes, punto P, como siempre, todos los días, en Martes, en Marcando Agenda. Vamos ahora a desarrollar así, al detalle, de qué se trata esto de la barrera burocrática ilegal que puede de repente sonarnos en chino, ¿no? Algunos de nosotros. Estamos, como siempre, con el presidente de Indecopy, Ivo Gaglufi. ¿Cómo está? Jennifer, buenos días. Gracias por la oportunidad. Feliz año. Feliz año también. Gracias por acompañarnos y empezar, pues, así recargados ese primer día de Marcando Agenda, el 2019. Y esto de la barrera burocrática, ya hemos visto un poquito, se trata un poco de simplificar procesos y también, pues, en definitiva, aligerarnos, ¿no?, la vida a todos los usuarios. Exactamente. Las barreras burocráticas, en realidad, para tenerlo claro, todo el mundo es, todo requisito, todas las exigencias, los cobros, las limitaciones y las prohibiciones que te impone cualquier entidad pública, del gobierno del poder ejecutivo, del gobierno regional o las municipalidades. Y como tú bien dices, ¿qué es lo que se busca con este tipo de leyes, no?, que se simplifique la vida a la gente como ciudadanos, pero también que se promueva la actividad empresarial, la inversión privada. Y eso, ¿cómo se promuevería si es que simplifico estos trámites, no? Efectivamente. ¿Qué ocurre en la práctica? Nosotros lo que hacemos como indecopia es perseguimos todo tipo de barrera o traba que le complica la vida a la gente. Por ejemplo, lo hacemos de dos maneras. O declaramos esa barrera burocrática como ilegal porque está en contra de la ley, o la declaramos irracional porque no tiene sentido esa barrera. Casos típicos para que la gente comience a identificar. Primer caso típico, voy a una entidad pública y me piden copia de mi DNI o me piden vigencia de poderes. Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque hay una regla que la gente no conoce por lo general y es que el Estado o cualquier entidad pública, ninguna te puede pedir ni ninguna información ni ningún documento que el propio Estado debería tener. Claro, se supone que si es el Estado y o si tienen conocimiento de mi DNI, en todo caso ellos podrían entrar en línea y tener información de datos precisos que están en el DNI. Y eso se ocurre en la práctica. Por ejemplo, en Indecopi, desde el 2017, Indecopi no te puede pedir la copia del DNI. ¿Por qué? Porque yo me enchufo a una plataforma que se llama PIDE, Plataforma de Interoperabilidad del Estado, donde las entidades públicas accedemos a la información de las otras. Por ejemplo, poderes. Tú eres representante de TV Perú. Perfecto. Yo no te pido el poder, como era antes, sino que entro a la base de información de registros públicos. Y así jalamos la información que el propio Estado tiene. Eso es un típico caso de simplificación administrativa para que la gente no sea exigida para requisitos que no se deben pedir. Otro caso típico, Jennifer. Ah, ojo, pero solamente para hacer una aclaración. Que no me pueda pedir la copia de DNI, eso no me exime de llevar, esencialmente, mi documento nacional de identidad. Para identificarte, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, no tienes por qué ver el poder. Tú puedes decir cuál es la partida registral. Y uno la busca, la identifica en línea incluso, y no tengo por qué pedirte ninguna copia de vigencia de poder. Que, por ejemplo, tienes que irte a registros públicos, pagar una tasa, esperar cinco días. Y hacer el trámite. Eso complica todo el tema. Entonces, el Estado no puede hacer eso. Otro caso típico del Estado, las famosas tasas, ¿no? Hay otra regla que la gente no conoce, por lo general. El Estado no lucra. O sea, nosotros no ganamos plata, no tenemos que ser rentables. Lo que tenemos que hacer únicamente cuando cobramos una tasa es trasladarla a la gente, lo que nos cuesta a nosotros. ¿De acuerdo? El servicio, solamente el trámite, nada más. Así es. Yo no tendría por qué generar ninguna ganancia de ese trámite al usuario. Exactamente. Menos, ¿no? Generando pérdidas, pues, al usuario o al ciudadano. En un caso, por ejemplo, ¿no? Te piden, para sacar una copia en institución, ¿no? Cinco soles. Oye, ¿a mí cuánto me cuesta sacar la copia para la persona? Cinco, cinco céntimos, diez céntimos. Entonces, solamente traslada ese costo. Típica de las municipalidades. Te cobran tasas para colocar tus anuncios publicitarios, ¿no es cierto? En un dominio público, pero te lo cobran por el tamaño del anuncio. Perdón, pero te lo tienen que cobrar en base a lo que le cuesta a la municipalidad, otorgarte el certificado. Ahora, yo como ciudadano, ¿cómo me puedo informar o de alguna manera saber y determinar, ¿no? En qué momento se está cometiendo, pues, un cobro ilegal, ¿no? O en relación a estas barreras. Dos trabajos. Primero, el propio ciudadano, revisando el TUPAC, que los TUPAC son todos públicos, puede identificar si el requisito que le están pidiendo es ilegal porque no está previsto en la ley, o si le están con una tasa mayor a la que corresponde. Sin embargo, si el ciudadano no entiende el tema o tiene una duda puntual, puede denunciar ante el INDECOPI. Y hemos creado varios canales de comunicación. El primero... Justamente, antes de ver esto de los canales, ahí está el procedimiento en el cual nosotros podemos verificar, ¿no? Para denunciar una barrera burocrática, ilegal o irracional. Y ahí, ¿no? Empezamos ya deslegados. El tema es presentar por escrito una denuncia informativa gratuita, escribir al correo, ahí está el enlace, y escribir también en un servicio de WhatsApp antibarreras que ustedes han creado. Ahora sí, vamos, parte, parte. Todos estos tres casos, ¿qué es lo que han perseguido? Primero, la gente tenía miedo de denunciar. Y los empresarios también, ¿por qué? Porque creen que va a haber retaliación, así se la van a agarrar con ellos. ¿Y represalias, de hecho? Sí, no, represalias. Yo también traería ese pánico. No debería ser así, pero para evitar ese temor, lo que hemos hecho es que hemos creado estos canales para que las denuncias incluso puedan ser anónimas. Genial. Porque lo que le interesa al INDECOPI es no cobrar la tasa para hacer procedimientos, sino es identificar la barrera para tumbarla, para inaplicarla. Así que estos tres mecanismos pueden ser anónimos y los tres son gratuitos. Eso es bueno que lo sepa la gente. Otro tema interesante, Inifra, para tenerlo en cuenta. Antes, hasta el 2016, toda esta política antibarreras era el INDECOPI identificada. ¿Dónde estaba la barrera y reaccionábamos? O sea, reactiva, reactiva, reactiva. Así no va a acabar nunca el tema. ¿Qué hicimos? Modificamos las cosas. ¿Qué hacemos ahora? Primero, prevención. Vamos donde los funcionarios públicos, los que hacen los TUPAS, y los capacitamos. Les explicamos qué es una barrera y por qué no tienen que imponerla. Solo en el 2017, Inifra, hemos capacitado a 718 funcionarios públicos a nivel nacional. ¿De distintas entidades públicas? De todas las entidades prácticamente. Municipales, regionales y también del Poder Nacional. Ministerios y municipalidades principalmente. Que son, me imagino, las que generan mayores barreras burocráticas. No necesariamente. Las municipalidades tienen el 70% de la cantidad de barreras, efectivamente, los gobiernos locales. Pero ¿a quiénes capacitamos? No a todos los funcionarios, sino a los gerentes técnicos normativos y sus equipos. Porque ellos son los que elaboran los TUPAS. Ellos son los primeros. Segundo enfoque, no solamente prevenimos. Ahora, cuando vemos que alguna entidad creó una barrera, no esperamos la denuncia en el INDECOPI. Le mandamos una comunicación. Todos los días salen comunicaciones de entidades donde le decimos, señor, hemos encontrado en su norma tal una barrera X. Le damos cinco días para que la elimine voluntariamente. Perfecto. Jennifer, en 2017 conseguimos que se eliminaran voluntariamente, sin necesidad de denuncias, 3.660 barreras. Y hemos medido que el impacto que ha tenido ese ahorro para la economía y para la gente equivale casi a 430 millones de soles. Buenísimo. Eso es porque se está actuando de oficio. Y ahora, cuando se actúa, respondiendo a la denuncia o al reclamo de la ciudadanía, ¿el ciudadano tiene conocimiento de que eso no solamente va a ser un beneficio para él, sino para el país entero? Qué buen punto. Exactamente. Se ha creado una nueva figura. Esa pregunta es excelente. Hasta el 2016 tú denunciabas, Jennifer, porque te cuadran la municipalidad de determinada tasa. Bueno, denunciabas, tú ganabas, pero si había alguien con la misma tasa, tenía que denunciar ello también. Sin embargo, hay una norma que permite la inaplicación con efectos generales. Perfecto. ¿Qué significa eso? Gana Jennifer el caso. Exacto. Y si el Indecopi considera que es una barrera burocrática ilegal, es porque lo ilegal para Jennifer es ilegal para todo el mundo. Exacto. Así que se inaplica para todo el mundo. Esa es la nueva figura que existe. Con lo cual, si habían otras personas perjudicadas por la misma barrera, ya no tienen que hacer la denuncia. Es decir, ahora se capacita entonces también al funcionario, el ciudadano sabe que su denuncia o su reclamo genera un precedente y es un beneficio para todo el país. Es más, que así es como deberíamos de obrar siempre, pensando no solamente en el beneficio propio. Tienen un teléfono de WhatsApp, tengo entendido también, donde también se puede brindar el tema de los reclamos, las denuncias. Totalmente. Tenemos dos WhatsApp antibarreras. El primero, por el número... Claro que sí, esa es la idea. Gracias. 967-257-695. Y el segundo WhatsApp, 913-912-611. Un detalle adicional. Ahí está, justamente apareciendo en la parte inferior de la pantalla. Sería bueno que todos nuestros amigos ya incluso lo coloquen en el teléfono celular. Por favor. Es básico. Ahí está. ¿Cómo lo puede titular? Esto de aquí. Denuncia sin decopy... WhatsApp antibarreras. Antibarreras. Perfecto. Explíquenos en relación a eso rapidísimo. La gente puede mandar el WhatsApp. Tenemos un equipo que constantemente está revisando y contestando y lo que hacemos es, recibimos esa denuncia, determinamos si es o no una barrera y si es una barrera nosotros la denunciamos de oficio. Un detalle importante. Desde el año pasado se ha creado una Secretaría Regional de Barreras Burocráticas. ¿Por qué? Porque hemos descentralizado el ataque a las barreras. No solamente es en Lima. Tenemos un equipo que está todo el tiempo a nivel nacional pegando y pegando a las barreras. Por ejemplo, el año pasado, en solamente un año de creación, se han tumbado más de 2.000 barreras. Ese equipo para las regiones. Entonces, la visión tiene que ser nacional, pero un detalle interesante. Una ley antibarreras, Jennifer, y es bueno saberlo, es única en el mundo, la ley peruana. No hay en ningún otro país del mundo. Ah, sí. Están generando precedentes en la región. Qué bueno. Exactamente. Hay otros países, por ejemplo, El Salvador ya copió la ley peruana hace dos semanas y estamos contagiando ese tipo de normativa, pero hay un detalle. Esa ley tiene que ser autodestructiva. ¿Qué significa eso? Que no podemos tener una ley antibarreras para toda la vida porque eso estaría mal. Tenemos que llegar a un punto en el cual las entidades ya no creen barreras y no sea necesaria esta ley. Ahora, eso me imagino que se hablará con el tema del gobierno electrónico y la participación ciudadana cada vez más. Excelente punto. ¿Por qué? Porque la digitalización transparenta todo y permite hacer ataques antibarreras de una manera mucho más transversal. Y también cuida el medio ambiente, que también es un punto importante que tenemos que empezar. Muchísimas gracias. Sé que vamos a tener una segunda oportunidad para conversar sobre esos temas. Barreras burocráticas irracionales. Y cobros este, ¿no? Indebidos en relación a esos temas. Así que contentos nosotros de aprender cada vez más de cómo ser buenos ciudadanos, ¿no? Y también participar en el tema de cómo mejoramos nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Vamos rápidamente a una pausa. No se mueva. Rezamos con más. Esto es Marcando a la gente. Gracias.